Un hombre murió a causa de un tiro en la nuca que le produjeron personas hasta el momento desconocidas. La madrugada de este martes, próximo a un punto de ventas de drogas, en el sector San José del municipio de Las Guaranas. La persona fallecida fue identificada como Miguel Ángel Ferreira Aquino, de 38 años, residente en esa comunidad. Miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales de CRIM de la Policía Nacional acudieron al lugar en compañía de la Policía Científica, quienes hicieron el levantamiento del cadáver. El supuesto punto de drogas fue quemado por las autoridades policiales luego que ultimaran a una persona próxima al mismo. Y para allá fue que le llegaron a mi hijo fue tomando un tío. ¿Cuándo pasó eso? Eso fue anoche. ¿A qué hora? A la hora no la sé. ¿Cómo era el nombre de él? El nombre era Miguel Ángel Ferreira. ¿A qué se dedicaba? Él trabajaba, él era su mamá para Nueva York y siempre le mandaba dinero y él siempre hacía algo para mantenerlo. ¿Saben más o menos que en la escuela las personas causaron el pecho? No, no, no lo sé, yo no estaba ahí, no sé si fue Juan y por Pedro, porque no estaba. Además comunitarios incendiaron un vehículo próximo al Puente Amarillo que comunica el sector San José con el sector Aguas Vivas. Supuestamente era propiedad de uno de los alegados dueños de dicho punto. Hasta el momento se desconocen las circunstancias del hecho en que fue ultimado Ferreira Aquino. En tanto, el cadáver fue enviado al Instituto Regional de Ciencias Forenses y NACIF para los procedimientos de ley. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.